Cuasar TV, las noticias de Michoacán Diversos sindicatos marcharon en Morelia desatando un caos vehicular en las principales vialidades de la ciudad. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación encabezaron la movilización que partió de casa de gobierno. El motivo de la manifestación fue demandar a las autoridades estatales pagos vencidos a los docentes y también para externar su rechazo a la reforma educativa que se lleva a cabo en todo el país. La multitud de agremiados de los sindicatos y profesores de todo el estado de escuelas de nivel básico, medio superior y superior, culminaron su protesta frente a Palacio de Gobierno. Para Cuasar TV, César Hernández. Michoacán volvió a hacer historia al ser sede de la promulgación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales a cargo del presidente Enrique Peña Nieto y la cual presidieron el gobernador del estado Silvano Orioles Conejo, integrantes del Gabinete Federal y los mandatarios estatales de Chiapas, Colima, Guerrero, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Yucatán. Ponemos en marcha una iniciativa de gran alcance que busca revertir siglos de rezago. Las zonas económicas especiales significan sembrar hoy para cosechar mañana. Hoy estamos sembrando una semilla de esperanza para las familias del sur del país. Las zonas económicas especiales marcarán sin duda un antes y un después en la vida económica y social de México, ya que se crean con una visión de futuro de promover la inversión, la generación de empleos, el desarrollo y la prosperidad, como las más eficientes herramientas para combatir la pobreza y la desigualdad en donde más se necesita. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El hallazgo de dos cuerpos sin vida flotando en la presa de Coincio, pertenecientes a dos mujeres, una de ellas menor de edad, no predispone a que se dé una declaratoria de alerta de género en Michoacán, informó el procurador José Martín Godoy Castro. El tema de la alerta de género no nada más tiene que ver con temas del resultado mismo, sino es un gamaje de muchas áreas y de muchas instituciones que deben de existir para atender el tema de la violencia contra la mujer. Godoy Castro manifestó que el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado busca identificar a los probables y responsables para su detención y presentación ante las autoridades. Para Cuasar TV, César Hernández. Los homicidios que se han presentado recientemente en la entidad obedecen a que se han atacado a las principales células delincuenciales. Ello conlleva una disputa por los territorios, aseveró el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro. Cada vez que se asegura a alguna persona, quedan territorios que luego son buscados por alguna célula y se empiezan ahí a generar violencia, pero los oxisos que tenemos corresponden a gentes que se dedican a temas de distribución de droga y cuestiones de esta naturaleza. Godoy Castro apuntó que a comparación del año pasado los índices de secuestro, extorsión van a la baja y en cuanto a las muertes tolosas, de tener índices de 130 casos mensuales, ahora no superan los 100 homicidios en el mismo lapso de tiempo. Para Cuasar TV, César Hernández. A pesar de que el zoológico de Morelia logró de nueva cuenta la cría de un ciervo oryx, especie que se encuentra extinta en su hábitat natural, la sobrepoblación de especies preocupa a las autoridades del parque, manifestó el director Arturo Guzmán Ábrego. Esa parte negativa es que tenemos incremento en el gasto primero, por supuesto, y tenemos la consanguinidad, esta parte que viene deteriorando la propia genética de los animales. Guzmán Ábrego informó que las principales especies que se están buscando es un rinoceronte y una hembra de elefante para lograr la reproducción de estos animales que no cuentan con pareja en el parque Benito Juárez. Para Cuasar TV, César Hernández.